Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mí para ti. Hoy arriba y arriba, hoy arriba y arriba, o ti seré, o ti seré, o ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mí para ti. Hoy arriba y arriba, hoy arriba y arriba, o ti seré, o ti seré, o ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba. Bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba. You know you twist so good You know you twist so fine Come on and twist a little closer now Well let me know that you're mine Know that you're mine Ah, ah, ah All right